Yo Funky Man Hola gente de Youtube Aquí estamos en un nuevo video Que le voy a mostrar El servidor de Steelcraft Y bueno, comencemos Bueno, como ven ahí está el Parkour Que al finalizarte te ganas Un premio Acá está El link para Comprar el VIP Que le llevará A la página de Andalos Rangos Para comprarlo, y bueno, acá vamos a ir A los portales Que están Acá está El N, y allá está el Nether, y bueno Acá está el Skyward El Survival Faction La tienda Las parcelas Y bueno, acá capaz que pongan El Estudio del Nexus Y bueno Y vamos a mostrar El Survival Este servidor tiene Cero lag Se los recomiendo Y bueno, la IP la dejé abajo En la descripción del video Bueno Sigamos Acá dice Bueno, aléjate para construir Y acá están los Bloques de Protección Que sirven Pues digamos Si yo quiero proteger Ahí Digamos Pongo ahí Y bueno Depende de cuánto proteja Bueno, el de diamante Protege 41x41x41x41 Y bueno, vamos a ir a otro Warp Pepe 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 Y bueno Hay que esperar 6 segundos Chicos No se olviden De suscribirse Darle like Comentar Y bueno Y acá Estamos en el PvP Y bueno Acá Guardas tus Cosas Acá Entras Te preparas Y bueno Vas a Pvpe Y acá El PvP Y segundo Piso Como ver Es Para mi No sé Si Es Digamos El mejor PvP Para mi Digamos Bueno No tan Bueno Si Mejor Y bueno Vamos a ir a otro Warp Parcelas Que sería El El Tío Las Las Plondes Bueno Aquí estamos Los Plondes Acá Están los Comando Te dicen Y acá Está La Regla Te dice Si estás Agregando A una Parcela No Grifiar Por favor Y bueno Y acá Digamos Tú pones P Auto P Auto Bueno No sé Por qué No parece Tío Eso Bueno Gracias Y Vamos a ir A War War Faction Ahí está War Faction Y bueno War Faction Podés Digamos Acabe Viva Por ejemplo Alejate Para construir Acá está El Nether Y acá El End Y bueno Acá Están Los Minerales Creo Y acá La comida Bueno Va a ser Próximamente Y bueno Tienes Que Alejarte Para Digamos Te tiras Y bueno Te vas A un lugar Y Construyes Tu Faction Con Amigos Y Todo Eso Y bueno Vamos a ir A Bueno Les recomiendo Este servidor Tiene Skywatch Para mi Uno de los Mejores juegos De este servidor Y bueno No le voy a matar El Skyward A ver War Skywatch Vamos a ir A Skywatch Bueno Tu Tío Eric Vamos a ir Acá Bueno Acá te transportas Y acá Dice Si no le aparece Si no le aparece El Selección Kit Ponga S Kit Bueno Y acá Para salir S L A B Y acá Para jugar Te tiras Y ya Bueno Cuando entres Puedes poner SW Kit Para elegir El kit Depende De que rango Tienes Y bueno Vamos a Con esto Acá Digamos Lo hice rápido Porque Si no Se me Lajea mucho A mi Después Y bueno Eso sería todo Bueno Vamos al Spawn Hay más Juego Todavía Acá Digamos Hay más Juegos Esta Bueno La caída Es un juego Como Diversity Y bueno Le van a ir Agregando Más Y bueno Espero Chicos Que le haya Gustado El servidor Este Tío Y No olviden De comentar Suscribirse Darle Like Y Hasta la próxima Bye Bye Bye